Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Estamos aquí reunidos ahora en un cafecito. Ya es casi fiestas de sembrina, pero la introducción ahora le va a dar Roxangel. Ahora, bueno, como les prometimos, el tercer viernes de cada mes vamos a estar tomando algún tema en específico para ayudarles a dar ese siguiente paso. Como ya han visto, siempre es muy repetitivo lo que los ángeles, los arcángeles, los maestros ascendidos siempre nos dicen. En este caso siempre nos dicen, suelta el control, que soltemos. En este caso, pues es soltar el control y normalmente siempre nos preguntan, ¿cómo puedo soltar el control? Entonces ahorita vamos a hablar un poco de este tema que es cómo soltar el control. Hola, yo soy Roxangel y yo soy Marlitsin. Hola, yo soy Marlitsin y hoy es un día muy grande para acá. Y hoy vamos a hablar acerca de cómo soltar el control para aquellos que siempre nos están preguntando, ¿verdad? Y cómo le hago si yo ya ni siquiera hago esas cosas. Sí, exactamente. Entonces vamos a hablar un poquito más de este tema y sobre todo se nos da más a las mujeres el no soltar el control porque la sociedad nos ha vendido un poco de que tienes que ser la mamá perfecta, la mujer perfecta, la transformadora perfecta, todo lo tenemos que hacer perfecto y hay como demasiadas cosas que nosotros nos hemos creído que tienen que ser así. Entonces nosotros siempre decimos, ¿qué te parece si haces las cosas desde lo que tú puedas hacer y lo haces con desatino controlado? O sea, haciendo y no creyéndote, creyéndote real las cosas que estás haciendo. Porque lo que pasa es que nos los tomamos muy a pecho. Que si haces las cosas, si a lo mejor tu hijo no te agradeció que le hiciste el desayuno, ya las mamás entran en drama, ay no, es que ella no me quiere, no me valora. Como trabajadora también empezamos con eso de que ay no me valora mi jefe, yo hago todo lo posible. Y al final, pues todo esto repercute en el cuerpo, que es ahí donde empezamos a hacer todo este tipo de cositas de colitis, de artritis, de artritis, todo lo que termina en lipis, es escondrolitis. Entonces lo vemos en el cuerpo. Entonces aquí los invitaríamos a hacer una introspección, ¿qué es lo que yo no quiero soltar? Porque muchas veces la verdad no nos damos cuenta que no queremos soltar al hijo, que no queremos soltar al novio. El pasado, últimamente como he estado haciendo las transmisiones en vivo para que hagan sus preguntas, te dicen suelta, descansa, no te estreses. Y pues es eso, al no soltar el control lo primero, lo que nos dicen pues es que desestresa, te relaja, te fluye. Y es ahí donde dicen, no, pero ¿cómo? Yo tengo que hacer, no tengo que hacer esto, y si no lo hago, ¿quién lo va a hacer? Siempre nos comentan ese tipo de cosas. Y sobre todo decíamos, ¿por qué esa necesidad de soltar el control? Porque siempre los maestros aprendidos o los ángeles nos dicen, pues suelta el control. Y muchas veces ni siquiera creemos que estamos haciendo algo, ¿verdad? Es correcto. Entonces, pues ya platicándolo, digamos que la necesidad de controlar viene de la idea de que algo, que lo que pasa en el mundo es real. Entonces estamos cayendo en esta parte de validar que esta parte de dualidad es real. Entonces necesitamos controlar, intentar controlar las situaciones, controlar lo que pasa con las personas. Pero lo importante es que las cosas se hagan a nuestra manera. Y si no se hacen, ahí es cuando entran las personas. Entonces, pues el cuerpo lo refleja, ¿no? Entonces, pues esta necesidad de empezar a liberar el control, empezar a aprender a validar que lo que pasa en el mundo, ¿no? Es lo que nos identifica, no nos da el valor, lo que pasa en el mundo, sino algo más. Acá, Marte está muy calladito. No, al contrario. Algo que me gustaría platicar es este, que las personas que controlan no se dan cuenta. Y realmente es la preocupación constante de lo que va a suceder a tu alrededor. No tienes como tal esa parte en los controladores de poder controlar la situación que está alrededor. Por lo cual tiendes a manipular y quieres manipular a tu pareja, a tu trabajo, a las personas que trabajan contigo, hasta tu jefe, ¿no? Y quieres manipular, pero siempre con un fin de poder sacar algo para ti. Realmente no te interesa ni tu pareja, no te interesa ni tu trabajo, no te interesa nada. Todo es para ti mismo. Es el mayor ego que puede haber. Y es a partir de ahí donde tú comienzas a poner a todos a trabajar, ¿no? Que sean tus ojos, que sean todo para que tú puedas tener el control. ¿Y el control? No, y hablamos que el control, pero todo el control. No quieren ni tantito, quieren todo. Y ahí entraría esta parte de soberbia, ¿no? Porque solamente una persona tiene esta parte de, yo sé cómo se hacen las cosas, esto se tiene que hacer así porque así me ha funcionado. ¿Y cuántas veces no ha pasado en el trabajo o en algunas cosas que tú quieres hacer las cosas a tu manera y si no se hacen así sientes que no está bien hecho? Que no va a funcionar. Ajá, que no está bien hecho. Y pues ahí el que lo empieza a sentir nuevamente es el cuerpo. Entonces, pues por eso está la necesidad de soltar el control, porque si no, pues le estamos dando todo el valor al mundo como si realmente fuera real, como si fuera lo único que nos identifica, ¿no? Entonces, pues podríamos ir hacia algo más. Dejar de agarrar al mundo y dejar de querer que sea como uno desea. Eso sería desde la voluntad y no desde el corazón. Y nosotros siempre hablamos de, no se trata de ir logrando en el mundo para nosotros sentir y elevar nuestro ego. Más bien se trata de trabajar en nosotros y qué es lo que a lo mejor nos causa sufrimiento. Por decir, cuando terminas en una relación normalmente le echamos la culpa al otro, es que el otro me hizo el otro. Y no nos hacemos responsables de que nosotros no pusimos límites a, no permitimos muchas cosas. Entonces, empezar a ver nuestra parte y de ahí empezar a cambiar eso que a lo mejor nosotros lo echamos la culpa al otro. Por decir, en mi caso yo estaba en una relación que decía, no, es que él me trató así, pero pues al final dije, ay, bueno, yo lo permití y si yo hubiera puesto el límite del precio, no hubiera pasado otro. Pero nos encanta ser las víctimas y no asumir nuestra responsabilidad. Entonces, en este caso es decir, bueno, ahora en este caso toma el control de tu vida, pero desde una forma amorosa, desde empezar a trabajar dentro de ti, que es lo que a lo mejor tengo bajo autoestima, ok, ahora vamos a trabajar en mi autoestima, ahora tengo algo al revés, tienes mucha soberbia, ahora pues trabajo en mi humildad. Entonces, hacer una introspección y decir, bueno, ¿en qué tengo que trabajar? Y trabajar en el ser, no en el hacer en el mundo. Y al trabajar en tu ser, en el hacer en el mundo, ya se va fluyendo más, no te trabas tanto, no te atoras tanto, no encuentras tantos obstáculos, no realmente te encuentras al hacer solamente en el mundo. Ah, y esa parte sería como de lo que hablábamos, que la mujer lo tiene sobre todo más arraigado, porque viene mucho de la educación, de las cosas que le dijera de chiquita, o de cómo deberían de ser las cosas. Entonces, se casa muchas veces con esta idea de sí misma, y ya ahí es cuando comienza a perder esa esencia, y comienza a hacer como el agua, que comentábamos, que es esta parte que es contenida, y que pasa primero con el agua cuando está dentro de algo. Primero agarra la forma del contenedor, y después, si no fluye, pues se estanca y empieza a ver densidades. Entonces eso es lo que nos pasa, y por eso, pues a hombres y mujeres, pasamos por esta parte de, también ya lo hemos platicado con la película de Y tú que sabes, con el experimento de Masao Moth, que comienza a ponerle las etiquetas, y entonces aquí estamos nosotros, en nuestro contenedor, que es nuestro cuerpo, y cómo lo estamos manejando, y cómo se está expresando, porque si el cuerpo es neutro, y está manejando alguna dolencia, ¿qué quiere decir que estamos flojitos y cooperando? No, 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 no. Ay, Galata, hoy no, no se pasen, no. Ah, hola, yo soy Galata y la soy leyenda, y aquí me gustaría hacerles una pregunta a ustedes chicas y a los que nos están viendo, ¿no les parece que enaltecen el control en esta sociedad? Te pasan tips de cómo controlar al novio, cómo controlar a los hijos. Ahora entiendo por qué quiero saber, a qué horas estamos, en dónde estamos, qué hicimos, qué no hicimos, con quién fuimos, con quién esto, y bueno, en fin, nada de cosas, pero ahora ya entiendo más la situación. ¿Y por qué pasan esas cosas? ¿Pero por qué creen que pasan? ¿Por qué esta necesidad de comida? Para mí es miedo, incertidumbre a lo que no puedes tener, controlar, porque entonces ¿qué va a suceder con mi pareja si no controlo? ¿Qué va a pasar con mi familia? ¿Qué va a pasar con mi dinero? ¿Qué va a pasar con mi trabajo? Pero es una fantasía, porque en realidad nunca va a ser controlado todo. Sí, nunca va a ser suficiente el control. Y al final te das cuenta que dices, bueno, ya controlé este, 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 y terminas sabotada, que era lo que decíamos. No se sabe por qué. Y dices, bueno, ya hice esto, ya me salió perfecto, pero terminas con un cansancio físico que dices, no, ya no puedo más. Yo al principio, antes de iniciar todo este proceso de conocer ángeles, arcángeles, mucho más sentido, me dejaban solo en mi trabajo, éramos dos personas, ya nada más. Y yo decía, bueno, yo tengo que hacer esto, hacer, 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 hasta que terminé de doblar el dolor, una política nerviosa, porque yo quería que todo saliera perfecto. Y bueno, encontré a los ángeles, fue así como, pídenos ayuda, este, pide ayuda al mundo físico también, este, no quieras, como tú hacer todo, suelta. Entonces, fui haciendo todo lo que me decían, y eso por medio de cartas, libros que fui comprando, y al final dije, bueno, pues es cierto. Y la verdad, seguí como soltando el control hasta la fecha. Que muchas veces lo que les digo, no, uno no se da cuenta que quiere controlar las cosas. Yo tengo mucha voluntad, entonces al tener voluntad, a veces quieres hacer tu voluntad. Yo me enojaba, pero por qué no me salieron así las cosas y tenía que hacer así. Y al final te das cuenta de que sí te salen muchas cosas, pero cuando no te salen te enojas, pero por qué, si así tenía que ser. Y uno se enoja y al final, bueno, no iba por ahí, ¿no? No, influye mejor dejar fluir las cosas, que se den de una mejor manera. Y lo que siempre nos invitan los maestros es, haz un silencio interior, despeja tu mente de todos los pensamientos, por decir como Jesús. Él estuvo 40 días y él lo que hizo fue alejarse del mundo, de toda la energía del mundo. En ese entonces, pues, tenía como a su familia, tenía como a lo mejor también a sus amigos y demás, y lo que hizo fue alejarse. Entonces, también lo que nos recomiendan mucho, por decir, en este caso, Jesús dice, bueno, pues yo me fui 40 días y lo que él hizo es regresar y ya no validar, ver el mundo como antes lo veía, dejar de validar al mundo. Y eso es lo que siempre nos dicen por decir, por eso nos invitan mucho a meditar. Y cuando meditas, te alejas de este mundo y te vas y te dicen, ay, qué bonito se sintió, se siente una paz, una tranquilidad, que el mundo jamás te va a dar. Por eso te dicen, bueno, vete hacia adentro y vas a ver que encuentras otras cosas. Pero muchas veces, por decir, May, cuando dan sus meditaciones, hay personas que dicen, es que yo no vi nada, yo no sentí nada. Y le dicen, bueno, es que es como un músculo que tienes que ejercitar, o cuando vas a hacer ejercicio, no siempre llegas y pues obviamente te duele. Dices, ay, no, yo ya me cansé y a lo mejor no puedo hacerlo. Pero pues también las cosas como las que ya llevan mucho tiempo. Entonces te dicen, pues sí, es poco a poquito, te va a doler a lo mejor el cuerpo. A una chica le pasó, digo, ay, bueno, es que me duele, me siento cansada. Entonces es que meditaste a lo mejor dos pasiones seguidas y tú no estás acostumbrada. Entonces le decían, pues es que es como un músculo. Pero en este caso se ejercita desde la meditación, desde el interior y a lo mejor uno físicamente no lo ve, pero si nos ayuda a estar más en paz, en equidad y tomar mejores decisiones en el mundo para un mejor hacer en el mundo. No es tanto que dejes de hacer en el mundo, pero que tu hacer sea desde el sentimiento, desde el amor y no querer controlar y hacer las cosas a tu manera o querer manipular a las personas. No va por ahí. Y tal vez muchos se han de preguntar a las personas que controlan, pero qué va a pasar conmigo si no controlo mi vida, si no controlo las cosas. Y realmente, ajá, exactamente. No puedes adelantar algo más. Y si llegaste a hacerte esa pregunta, no te preocupes, fluye, fluye porque no hay necesidad de, como tal, de preocuparte. ¿Y ahora qué va a pasar? ¿Quién va a controlar mi vida? Si no lo hago yo. Y si se lo dejan en las manos de Dios. Y si se lo dejan, exactamente. Sería un poco de soberbia lo que decíamos. Exactamente. Si, nadie lo puede hacer mejor que yo. Exacto. ¿Y qué tal la divinidad? Exacto. Y era un poco más que nosotros. Así que si se llegan a hacer esa pregunta, tranquilos, no pasa nada, no pasa nada. Y te quitas un peso de encima porque la verdad vas cargando, tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. Y al final, no terminé de hacer mis cosas y te quedas con los nervios. Y no duermes y te da la cabeza. O sea, a mí las cosas que dices, bueno, no me está dejando nada bueno esto. Los invitamos mejor a hacer esa introspección, a meditar. Por decir, los budistas también, ellos sí dan mucho el soltar, el meditar, el ir hacia adentro. Si ustedes conocen a alguna persona o alguna personalidad que haya logrado o que busque este soltar el control y cómo ha resultado. Y si ustedes ya están en ese paso, pues cuéntenos cómo les ha ido o si ya lograron resolver esa parte de soltar al mundo realmente. Es soltar las expectativas que se tienen del mundo. Realmente no es dedicarse a lo que decíamos al hacer, buscar el reconocimiento en el mundo, la mejor mamá, la mejor trabajadora o el mejor trabajador. Sino buscar realmente la conexión con el ser. Y desde ahí todo se da de otra manera. Realmente las expectativas no están de cómo me van a ver en el mundo, en el trabajo, en la familia o la pareja. Sino llevarlo hacia la reconexión con uno mismo. Por eso hablaba Roxangel acerca de la meditación y cuáles otros medios tenemos como para ir en la contraparte del control. ¿Qué sería soltar el control más bien? Sería como reírnos. Por eso en las transmisiones de los sábados muchas veces hacen unas preguntas y los chicos y las chicas se ríen. Y a veces se han molestado y decimos, no, no es tanto que nos reemos de tu situación. Si nosotros nos salimos por decir, nos han enseñado que es como verlo desde el cola y no fumar no lo usan en serio. Y reírnos de nosotros mismos. No es tanto que nos reamos de sus problemas solo por el estilo. Nos reímos por decir de nuestros propios problemas porque decimos, ay no, ya entra en drama, ya entra en drama. O también me pasó algo así. Ajá. Y nos ha reflejado. No he escuchado eso. Entonces es como reírnos de nuestro propio ego porque al final si lo ves y dices, ay tú sí me estoy enojando por algo que no va por ahí. Al principio había un chico que nos decía su pena de que le había dejado la novia y nos trataba. Y él muy lindo, la verdad, empezó a hacer todo lo que le decían los ángeles. Que, pues, soltara también, que fuera feliz, que no pusiera sus expectativas en lugar. Chica y al final dijo, ay sí, ya soy feliz, ya veo por qué ahora ustedes, este… Lo que hacemos es todo el drama cósmico. También es empezar a hacer con la voluntad porque es como hacer… Siempre decimos que trabajar desde el sentimiento, pensamiento y voluntad y meter siempre el sentimiento. Porque cuando hacemos desde el sentimiento es más fácil que logremos, en este caso, soltar el control. Porque si volvemos a hacerlo desde solamente la fuerza y la voluntad es que yo puedo, yo quiero, yo esto, pues no estamos soltando el control. Lo que estamos haciendo es queriendo hacer nuestra voluntad desde el pensamiento. Y cuando se hace desde el pensamiento, como el pensamiento es dual, lo primero que hace es generar problemas. Y cuando lo hacemos desde el sentimiento es ahí cuando se empiezan a resolver. Por eso muchas personas dicen, ¿por qué yo no sé nada, no pienso nada y les salen bien las cosas? Y yo que analicé y sé casi X, Y, 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 A, Y… Todo un día gané tipo… Entonces, bueno, es que es tomar la decisión desde la intuición, desde el corazón, porque cuando la tomas desde el pensamiento vamos a ir por aquí, por allá, y entonces es X, Y, y al final, bueno, ya te cansaste. Pero no, yo creo que no voy a hacer nada y lo voy a dejar y bueno, voy a ver qué hago. Yo una vez quería retomar lo que decía Alexander, el pensamiento es bien, bien cañón. Porque el pensamiento lo que te genera en la parte de control es manipular. Y entonces vas a querer manipular a todos para que se lleguen y se logren las cosas que tú quieres. ¿Pero qué crees que llegas a lastimar a todos los que pasas para lograr tu caso? Oye, pero si controlan por amor, ¿cómo crees que te lastimas? No, ya… El control siempre es por egoísmo. No es amor, ¿no? Es correcto. Entonces, realmente tengan mucho cuidado porque en el afán de lograr lo que ustedes quieren llegan al grado de la manipulación sin importarles los demás y sin saber que los están lastimando. Y es algo muy, muy, muy duro para la gente. Y te haces mucho más daño. Y quedas en más caos que lo que nosotros buscamos es tener parte. Sí, porque no se darán cuenta que cuando fluyes hasta todo se acomoda. Sí, es exacto. Porque lo sueltas. Exactamente. Las cosas se dan de manera mágica, pero parecían, ¿no? Las cosas se dan. Yo me acuerdo mucho de una vez que tenía que entregar un proyecto y era la única oportunidad porque tenía que imprimir. Entonces, o quedaba o no quedaba. Y mi tendencia siempre era revisar las cosas una y otra vez a pesar de que ya lo hubiera revisado. Esta vez me dijeron que lo dejara así y ya yo me quedé con las manitas así de… No lo voy a revisar, etc. Una vez más. Así ya lo voy a mandar. Pero ya, mándalo así, ya está bien. Los ángeles me decían. Y dije, ok, pues ya lo entrego. Literal lo entregué. Y ya regresó total. Y al final me dijeron, es que está mala medida. Y como que está mala medida, me dicen, sí, es que me dan mala medida del empaque. Y ahora, pues pídelo a ver cuáles sobran. Yo mido y estaba el tamaño. Si lo hubieran comparado, lo hubiera volteado y ya no hubiera quedado. Entonces, estaba mal, pero realmente quedaba con el producto. No era. Así que esa fue la muestra de que tenía que soltar el botón y que estaba viendo. Y eso fue a la guía. Porque si me están diciendo algo, es porque están viendo algo más. Lo que decíamos, es dejar más soberbia a un lado. Hacer con humildad y comenzar a ver si realmente están listos a dar un paso adelante. Siempre decimos, pues si ya te cansaste del juego. Si ya no le encuentras sentido a este juego de dualidad, de separación, de ir de guerrero, como nosotros decimos, o de víctima, pues ya hay que ir hacia la unificación. Y eso aplica desde este nivel de la tierra e incluso a los hermanos estelares que algunos también ya han conocido de otra manera. De hecho, este ejemplo que acabas de poner es tan grandioso porque detrás del control es miedo. Y detrás del miedo es la falta de certeza. En el momento que tú tienes una falta de certeza, dudas que todo lo que viene es de Dios. Todo lo que viene es de la luz. Y este ejemplo me llamó mucho la atención de Mike. Que él, ella simplemente dejó, soltó, y todo iba conforme a lo que venía de la luz. Entonces la invitación es de que te des cuenta de que generes mayor certeza que todo lo que te pasa en tu vida, todo lo que vives, todo lo que se va a generar en tu día a día, simplemente soltar y que la luz haga lo que tienes que hacer. Y simplemente tú, simplemente tú vayas feliz y fluyas. Se han dado cuenta de que los grandes sabios no son controladores. Se preocupan, están tranquilos. Mientras, no sé, el discípulo está alterado, preocupado, etc. El sabio realmente fluye con la vida porque precisamente toma esa certeza de lo divino y que todo es perfecto. Sí, inclusive se van en las películas, ¿no? O sea, cuando van enseñando a los discípulos, como dices, ya él, como muy tranquilo. Casi casi el mundo se está cayendo y tú te vas a quedar ahí tomando el té. Y de manera pausada, da una respuesta profunda. Llega la solución. Ir soltando y ponerlo en manos de Dios. A nosotros decimos mucho de la cajita de Dios que está en el oráculo de ángeles. Entonces, es esa facilidad de cada uno de desapegarse del resultado y que las cosas sean para el mayor bien de todos. Y quizás no se vea a corto plazo. Ya a largo plazo entiendes por qué se dan ciertas situaciones y realmente ayudan a un paso adelante en nuestro camino de conciencia, como siempre decimos. Porque también está la parte de que estás en un trabajo, estás en un trabajo y, pues, no está lucida para decirlo, pero te dan la patadita. Entonces, es comenzar a tener esta conexión con algo más. Porque si no, pues, nos danle un pochito. Y es lo mismo que comentabas una cosa acerca del agua. Pues, el agua primero lo contiene, es agarra la forma del contenedor y después, si no se mueve, se va llenando de gusanos o llenando de basura. Entonces, ¿en qué posición estamos cada una ahorita? No sé si haya comentarios. Sí. Hay una consulta. Carla Benítez de Montirado dice y cuando te ves rodeada de personas muy estructuradas y controladoras, ¿qué haces? ¿Horas? Ahí podrías usar lo que hemos comentado del desafino controlado. Ya cuando tú estás más en equilibrio, en paz, las demás personas que te rodean, una de dos, o se van enfocando en lo que tú haces, y entonces van cambiando también. Te ven como una posibilidad, o te ven como que algo te pasó e inclusive se alejan. Entonces, en ambos casos, tú mantente. Lo importante es que tú encuentres tu equilibrio y que desde ahí te exprese. Y las personas, pues, ya se irán acomodando, irán encontrando el camino, pero tú ve fluyendo. Y el desafino controlado es hacer en el mundo como si fuera una obra de teatro. No te lo creas, no entres en ese papel le van a decir, ya me están juzgando, o cualquier cosa. Tú haz una alegría. Si ya tienes ese equilibrio, esa paz, mantente en ello. Y haz así en el mundo. Y que los demás vayan haciendo como les va permitiendo su camino. Sí, a mí me pasaba siempre, me tocaron como jefes controladoras, compañeritas controladoras. Y yo decía, ya no voy a pelearme por el poder, por el control. Entonces yo decía, ya voy a hacer esto, esto. Y ya no me metía con ellas. Y al final me movían, las movían. Pasaban mil cosas y yo me quedaba quieta. Y yo decía, pues yo no me voy a meter a pelearme. Yo no me voy a meter a generar conflictos. Porque jamás he sido así. Entonces siempre me decían, ¿por qué eres así? ¿Por qué no te nombras? Porque estás tranquila. Yo quisiera ser así. Y yo decía, bueno, sélo. Si lo quieres, sélo. Ahí está. Ajá. Es eso ya. Pero ahí entra la voluntad. Porque Roxane lo ve muy fácil. Pero es como decidir tomar una dieta estricta. Y seguirla al pie de la letra. Ella tiene la voluntad de hacerlo así. Pero cuando... El propósito de año nuevo no fue ese. Hacer dieta cuando lo tuvieron. Entonces es esa parte. Es esa... Bueno, si lo decides, hazlo. Ajá. Y es que hablando de voluntad también hay una confusión. Porque luego lo asocian a la dureza. Y al contrario, la dureza lo que hace es fortalecer un esquema. En cambio, la voluntad rompe un esquema. En este caso, una mala alimentación con la voluntad se convierte en un hábito ya saludable de alimentación. Sí. Es más bien hacer que lo que le decía, la voluntad nos dicen que es ciega. Entonces, si le metes pensamiento, pues va a ser... Se va a dividir en un mundo dual, por decir. Si le metes desde el amor, es que yo quiero sentirme bien. Yo quiero estar saludable. Y ya empezar a quererme más. Porque la verdad es no cuidarnos, no querernos. Es decir, cuando empiezo a engordar digo, ay, no. Ya mejor le voy a bajar a esto, le voy a bajar a aquello. No me gusta sentirme mal. Como me empiezo a sentir pesada. Ya no fluyo bien. Ya no puedo caminar bien. Digo, no. Digo, ¿por qué yo solita me estoy autocastigando? Si puedo mejor comer más sanamente. Pues digo, bueno, voy a hacer este cambio. Y bueno, pues a lo mejor a mí se me hace un poquito más fácil decir, bueno, sí, sí lo voy a hacer. Pero también pueden ustedes trabajar esa voluntad. Pedí al Arcángel Miguel que nos ayude con estos cambios físicos que tenemos que hacer. Y a lo mejor irlo haciendo poco a poquito. Yo al principio decía, ay, quiero dejarla al pano. Bueno, pues, ¿qué te parece si ahorita dejo esto? A lo mejor si era diario, pues ahora lo hago un día sí y un día no. Y después como galletas marías. Y después irle como bajando, buscar como cosas. Y dices, bueno, hay cosas que tienes que controlar como tu alimentación para un bien mayor. Y dices, bueno, eso es bueno. Pero no querer controlar al esposo de a qué hora llega, a qué hora se va del trabajo. Se hizo 15 minutos más. ¿En dónde estuvo esos 15 minutos? ¡Ah! ¿Con quién estuvo? Con quién estuvo. Y dices, bueno, ¿y qué ganas son eso? ¿No? Sí, entonces digo, no se trata de estar buscando como algo y que te esté dañando y que te esté enfermando. De repente me decía, no, es que mira, se metió a la una en la mañana y no estuvo hablando conmigo. Dice, ¿cómo se te ocurre meterte al WhatsApp y estar checando que sí estuvo? Y no se me hubiera ocurrido, ¿no? Pues sí, es que no sé. Y ya le dije y me dijo que estuvo con no sé quién platicando con un amigo y que no sé qué. Entonces, bueno, o sea, uno solito se hace sus dramas mentales. Entonces, bueno, a lo mejor suelta eso y decir, bueno, la verdad te va a engañar quieras o no y estés ahí detrás de él. A lo mejor es más fácil que te engañe estando tú sobre de él que si lo dejas en libertad. Digo, yo sé mucho de que, ¿sabes qué? No me estés diciendo dónde estoy porque a ti para allá. O sea, si quería estar contigo ahora no quiero estar contigo. O sea, a mí no me puedes quitar mi libertad porque a lo mejor ya un tiempo ya me la quitaron y dicen, no, va por ahí, ¿no? Hace ratito nos escribía precisamente Lucía y nos decía que el control es inseguridad. Ajá. Pues es más allá de que si la otra persona sí te está engañando, ¿no? La inseguridad es lo que está mostrando esa situación. Sí, y al final piensas, bueno, a lo mejor sí te está engañando. En las cartas luego me preguntan, ¿me quiere y no me quiere? Y está saliendo con ojos. Entonces, bueno, si tú ya tienes esa intuición, pues mejor sigue la guía de tu corazón. Y digo, yo ya no quiero estar en esa relación porque pues por algo siento esto, por algo no me siento bien. Pero en verdad, desde el corazón, ¿no? Desde la mente que ya vi y entonces. Y mi lujo dice, bueno, mira, yo ya no me siento bien, pues voy a tomar la decisión de dejar esta relación. Y ya, soltar. Algo que yo quiero sumar. Y no es por defender a los hombres, ¿no? Claro. No, pero de verdad, este, lindas y hermosas mujeres, de verdad, piénsenlo nada más un minuto. ¿A quién le gusta estar con una persona controladora? Y tal vez, y tal vez... No, pero estamos hablando de una relación sana. De una relación sana, sí, pues ya nos vamos a salvar. El problema es, ten de cuenta que hay uno así como víctima, victimario, se juntan y son felices para siempre. Sí, es que él es para mi todo, ella es para mi todo. Porque ella o él te da algo que tú no tienes, por decir, en mi caso, te lo digo porque era... Yo no quería decidir algo, lo que tú quieras, como tú quieras, lo que tú digas. Entonces yo no tenía ese poder de decisión. Y cuando dije, no, ahora sí voy a tomar la decisión, me salió sobrando él. Porque yo no tenía esa capacidad de tomar una decisión. Entonces por eso te digo que se encuentran controlador con controladora o consumiso. Entonces hacen pareja, hacen match. Y ya cuando tomas la decisión, decís, ¿sabes qué? Hasta aquí terminó tanto la víctima, victimario, controlador, controladora, como lo quieran ver. Entonces ya dices, por eso te digo, es como darte cuenta en verdad dónde estás. Y llega un momento que a lo mejor estoy en una relación donde yo controlaba y a él le gusta eso, ¿no? Y se va a buscar una pareja igualita. Digo, yo le he visto, ay, no, ya terminé, que no sé qué. Y te divorciaste y estás con una persona igualita, o sea, como el problema no es... O aumentada. Y ya, güey, el problema eres tú. Entonces es bueno. Entonces no te gusta estar... Porque te digo, dicen, es que no sé por qué me encuentro personas del mismo estilo. Y todos los hombres o todas las mujeres son iguales. Tú eres siempre, elige la misma. Sí, y de hecho, bueno, mi comentario va un poquito más allá. Ya hablando de una relación sana. En la parte de... Sí. Bueno, cada quien no hace que se pertenece. Yo me refiero a que mi comentario o reflexión es de que el momento que tú te des cuenta de que a lo mejor no es necesario ser una persona controlada porque no es saludable para una relación. Y si eso es lo que no quieres en tu vida, pues trata de cambiarlo, ¿no? Trata de tener esa fuerza de voluntad que acaban de mencionar. Y verlo desde un punto de vista más, más este... De sentimiento, de corazón, de casa. Porque al final de cuentas, pues es la parte que nosotros nos toca hacer. Ir trabajando todos estos pequeños detalles para poder tener algo más saludable. Y tenemos algunas preguntas. La Eva María Lizmeli nos dice que el querer solucionarle la vida, todo, y los problemas de los demás, también es control. ¡Pues sí! ¡Pues sí! ¡Pues es soberbia! Pues sí, porque piensas que somos todos poderosos y nosotros podemos por todo. Entonces, bueno, mejor pues yo te invitaré a ver y resolvete primero tú, y si alguien llega a pedirte ayuda porque te ve resuelta, pues adelante, si no, pues sí eso es soberbia y control. Y es el complejo de Salvador que muchas veces hemos dicho, ¿desde dónde estás ayudando? Y muchas veces decimos, sí, desde el amor es que yo quiero que estén bien. Sí, pero si realmente ellos no están pidiendo esta ayuda, que es estarse imponiendo. Y todo lo que es impuesto va en contra del libre albedrío y del plan que cada persona va caminando. Así que respeta. Esa es una lección que siempre nos dan los angelitos también. ¿Tiene otra pregunta? Sí. Y cuando sientes que tu vida está fuera de control porque perdiste el control, ¿cómo redireccionarte sin sentir tanta angustia? Pues ahí ayudarían las herramientas que hemos hablado. Los ejemplos de quienes han soltado el control serían los budistas, el maestro Jesús, los ermitaños. ¿Y qué es lo que tienen en común? Pues que se van en retiro, que encuentran esa conexión que realmente es como estamos aquí nosotros en el mundo. Nuestra atención está volcada en el mundo, en lo que pasa, en lo que siente el cuerpo. Entonces dejamos a un lado esta reconexión con el ser. Y por eso pues estamos con esa parte de nada me interesa, no, siento como alegría de lleno. Entonces ahí podrías entrar en retiro y conexión. Y no solamente en retiro literal, sino también es el retiro de la sociedad. El comenzar a hacer de nuevas maneras, dejar un poco al lado las amistades. Porque pues muchas veces ellos no tienen la misma visión y necesitas reencontrarte, hacer esa reconexión. Porque pues volvamos a lo mismo, la solución no está en el mundo, sino dentro de cada uno. Y eso pues como lo logras de una manera sería también la meditación. Al hacer silencio, al acallar la mente, ¿verdad? Ir a esa parte de silencio y ir identificando todas las cosas que te vienen atando. Que muchas veces no lo sentimos así, pero son trabas que uno mismo se va poniendo. Entonces es ir liberando. ¿Y es mucho trabajo personal? Es más que nada como ver en ti que está mal. Digo, la verdad, como dice Maya, a lo mejor tú has puesto mucha atención en el mundo y no has volteado a verte a ti porque nosotros decimos cómo es adentro, es afuera. Entonces obviamente hubo algo en ti que hizo que tu mundo se pusiera en cabo. Tú voltea a ver qué es lo que se rompió a lo mejor a partir de que empezó a descontrolarse el mundo y empiezo a trabajar desde ahí. Hay otra pregunta. Alonso Sánchez nos dice, ¿existe el amor romántico o solo es parte de la ilusión humana? Y una pregunta adicional. Veo muchos 44 últimamente. ¿Qué significa? Creo que esa está recolada, pero bueno, la primera pregunta. Sí, sí, podremos ver el video. Porque hoy no hubo cantita. Sí, no. Podría... Acerca del amor romántico. Esta vez, ¿cómo ven? Pues es que existe el amor como tal, pero bueno, yo lo he vivido de la manera que no existe. A lo mejor buscar a alguien que te complemente. Obviamente vas a encontrar a una persona que te va a ayudar a ser mejor persona. Por decir, va a decir, ay, bueno, es que ella me hace ser mejor persona. Sí, pero también te está mostrando ese lado que tú ya tienes y no habías podido ver. El otro siempre es un espejo, ya sea bueno o malo. Vemos las cosas monas y las cosas malas que tenemos. Entonces, simplemente yo lo veo como un espejo. ¿Sabes qué? Él me encanta, ella me encanta, pero no me gusta esto. Tanto lo bueno como lo malo, lo tengo que hacer mío y trabajarlo. Pero no se trata de que sí, yo me voy a quedar con él o con ella toda la vida. Porque al final, pues por eso hay tantos divorcios. Es bueno, sí fue el amor de mi vida por cuatro años, cinco años. Y ya los diez años ya estaba que no la soportaba. Así como que ya pasó como esa etapa. Entonces, yo creo que sí es el amor, pero yo no lo veo como que es y somos felices para siempre y tenemos una familia y siempre va a gustar mucho. Yo, a mi forma de ver, es como que vive lo que tengas que vivir con esa persona, aprende. Y, pues, si dura un año, dos años, cinco años, víctor, y vas a ir de otra posteriormente a otra. Para que al final no te pase lo que pase en esta sociedad de, ay, bueno, es que yo estaba con mi esposo, con mi esposa. Pues encontré a otra persona después de ocho años o diez años. Y la verdad, otra vez ya siento, ya se me murieron las maripositas. Pero, pues, ¿ahora qué hago? Ya estoy con otra persona. Entonces, entras esos conflictos de culpas y demás que se han venido que tiene que ser para toda la vida. Y para mí, la verdad, no es para toda la vida. Sino esos momentos que tienes que vivir, aprender y disfrutar y ser felices. Es algo con que venimos y no a llenarnos de culpas, odios. Y esta ya me hizo y ya la tengo que aguantar. Para mí es como un momento el amor. Y solamente el amor real. Y no le pongamos en el tiempo. Y también decíamos mucho acerca de que lo real es inmutable y es eterno. Así que, ¿qué tanto en el mundo cumple con esas características? Esa sería una buena referencia de si realmente esto es una ilusión que hemos puesto toda nuestra atención en ello. Y ahí estamos dentro de esta malla, como lo llaman los budistas, me parece. Pero la parte peligrosa es que todo nuestro poder creativo lo colocamos en la ilusión. Exactamente. Todos los problemas, las personas, les damos toda esa energía. Y por eso es como platicaba, pues acabamos con ese dolor de cabeza o ese agotamiento físico. Así de, pues ya estaba bien, pero pues quién sabe por qué. Nada más platicé con esta persona. Nada más fui a este lugar. Y qué propósito tenía. Entonces, pues si vas en un propósito alto realmente, tiene una razón de ser, pues no tienes por qué pasar por esas cosas. Sí, y también hablamos un poco, no sé, bueno, hay como canalizángeles, acá que los besos ascendidos, almas y demás. Nos hemos dado cuenta que como el alma también trae como una casta, dentro de las castas también existe ese de querer recontrolar. Por decir, mandan a sus soldaritos y dicen, es que ya se me están saliendo del lugar, me pasó a mí. Mi alma me ponía enfermedades y me ponía en pie y me pasaba cosa. Y decían, bueno, pues por qué me está pasando, ahora sí que según yo me estoy portando bien. Y al final decía, no, es que no estás haciendo como tienes que hacer, no estás haciendo lo que viniste a hacerte, me saliste como del huacán. Y casi casi bien enojada hablaba con May, pero por qué te se están metiendo y no sé qué. Y al final pues ya le pusieron un estate quieto a mi alma y les empezaron como, empezar a explicar qué era lo que yo estaba haciendo, qué queríamos hacer. Y pues es a lo que yo voy, es que muchas veces hasta los seres como de luz que están todavía en el universo y que no se han ido a la unidad, también tienen a ese control, o sea, para que no nos sintamos tan mal. Y decir, bueno, pues es que, ¿cómo voy a soltar? O sea, tienden a la, bueno, tienden a lo mejor el universo a ser dual y decir, bueno, yo estoy arriba de ti y tú. Yo sé mejor cómo ser, cómo te voy a liberar, cómo te voy a salvar. Entonces, bueno, al final, bueno, sí, en mi caso pues ya se abrió con mi alma y ya llegamos a un acuerdo. Pero sí es como muy feo sentir como que no tienes el, mi alma sentía que no tenía el control sobre mí. Y yo decía, bueno, yo no tengo el control de mi vida o cómo, ¿no? Era así, como, ¿de qué se trata? Pero al final es lo que digo, bueno, se llega a un acuerdo y yo ya hago lo que quiero. Mi alma también se puso en servicio y al final pues llegamos como a ese mutuo acuerdo. Llegar a un mutuo acuerdo en pareja, en amistades, con nosotros mismos, porque de repente nos peleamos también de que y por qué voy a soltarlo y por qué lo voy a dejar salir y por qué ya no lo voy a revisar y por qué esto. Y bueno, y eso que te deja nada te hace más bien y más infeliz de lo que muchas veces ya son en el mundo y todavía te pones a checar el celular y por qué se fue y por qué no llegó. Y bueno, pues creo que no va por ahí. Y si ahorita que tú dices que son infelices y los maestros a cada momento nos dicen, por favor sean felices, estaríamos en contra de... Y que esa es otra clave para soltar el control. Ir felices, realmente aprendemos a reírnos hasta de nuestras propias tragedias, nuestro propio ego, porque son nuestros dramas cósmicos, como le llamamos, porque una cosita chiquita, si la ves desde una perspectiva más alta, puede ser desde los ángeles, los mágicos ascendidos o de manera más literal, pues cómo se ven cuando te subes a una azotea, ¿no? Todas las personas se ven chiquitas. Entonces es todo tomarlo desde otra perspectiva, empezar a hacer de diferente manera para cambiar esos paradigmas y la idea que tenemos acerca de nosotros mismos. Y para eso vamos haciendo todas estas transmisiones que esperamos que les sirvan. Y cuando nos rehusamos a hacer de nuevas maneras, ¿qué pasa? Que se toca fondo. Ah, ¿a cuánto no les ha pasado que hasta que toca fondo, ahora sí ya necesito ayuda? Sí, porque te llegan enfermedades, muchas veces dicen, no, es que ya me corrieron, ya me enfermé, ya estoy en la reputada, ya no puedo, y es eso. No te das cuenta que tú mismo te lo generaste. A lo mejor querer controlar tu mundo, pues tu trabajo, tu familia, y caes como en cama y dices, ching, ¿pero por qué estoy aquí? Pues estoy aquí porque tú mismo no quisiste, tú mismo no quisiste soltar el control. O bueno, otras cosas que no queremos soltar. De repente no queremos soltar al novio o a la novia que nos hizo un mil y un daño, y seguimos, no, es que no, 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 va a cambiar. Ajá, va a volver, va a cambiar. Y dices, bueno, ¿por qué no sueltas mejor esa idea? Y la otra vez me decía ni una chica, y dice, bueno, pues es que no puede llegar alguien más porque no han soltado a la otra persona. Y es como querer meter en una cajita más cosas cuando no está vacía. Pues vacía esa cajita y posteriormente puedes llenar de más cosas. O sea, dice que al universo no le gustan las cosas como vacías. Entonces suelta esto para que se quede vacío y puedan entrar más cosas. De otra forma, pues no puede llegar algo nuevo. Y si la forma de soltar es perdonar, pues ponte meditaciones de perdón. Y en verdad quieres perdonar, porque la única que estás haciendo, el mundo se está haciendo un año, es a ti mismo. Sí, cuántas personas no ofrecen con esa palabra de perdonar. Pero si él me hizo, me dijo. Yo porque voy a perdonar, no es cosa. A veces como dicen, pues más bien es para uno mismo. Y realmente es solo el amor real y lo que pasa afuera es un espejismo de cómo estamos adentro. Hay que poner atención. Y también hablábamos acerca de si en el universo hay castas que han logrado esta parte de no ir en... querer tener el control de todo. Porque pues nos hemos encontrado con castas que sí lo hacen, en mayor, en menor medida. Quienes han encontrado el ataque por pitabilidad o que buscan controlar. Es como... nos tratan como niños chiquitos, ¿no? Es decir, yo sé algo que es mejor para ti. Pero no se dan cuenta que ya no estamos tan chiquitos. Y que realmente hay otro camino que muchas veces ellos mismos no están viendo. Así que ustedes también habrán seabir más allá de lo evidente. Abrir esa percepción y percibir con el corazón. Comenzar a ir en paz y conectados con algo más. Y la carta de luz que nos habló acerca de ellos, cómo hacían, con los demurianos. Ellos nos hablaban acerca de que no buscaban controlar porque no buscaban lograr en el mundo, obtener en el mundo. Y que ellos lo que querían más bien era reconectar con el ser porque se reconocían como uno. Y de esa manera no hay razón para ir sobre algo más y buscar cómo obtener, controlar. Y eso era más o menos lo que nos comentaban. Quizá podríamos hablar un poco de esta parte. Y preguntar o algo. ¿No hay alguna pregunta? O sea, ellos lo que dicen es que... Dicen, la luz siempre está ahí. O sea, pero cada uno tiene la decisión de validar qué es lo que son. Porque al querer expresarse en el mundo como algo carente, eso es lo que manifiestan en el mundo. O sea, cuando empiezan desde la carencia, simplemente obtienen esa parte que les muestra que les falta algo. Y por algo lo quieren sostener. O sea, cuando deciden soltar, las cosas comienzan a fluir de otra manera. Porque ven que no son los únicos y no son los que van a ordenar cada paso. O sea, porque eso simplemente es la estructura que tienen desde muchas vidas. Entonces sería bueno que cada uno decidiera avanzar. Eso es lo que dicen. Y es lo que yo siempre les digo, es que es una decisión. Muchas veces me dicen, es que no han podido encontrar a una pareja. Pero porque lo que te están diciendo es que te estás enfocando en la carencia. Que yo no puedo, que yo no soy capaz casi casi de retener a alguien. Y le digo, bueno, pues es que no se trata de dar todo, casi casi ponerte como un tapete para encontrar a esa persona y de otra. Porque la verdad me ha pasado muchas veces que no es que yo no me siento lo suficientemente bonita o guapo o con el carácter suficiente. Vamos por el menos como que sintiéndonos menos. Lo que queremos es como, ah, bueno, voy a hacer todo lo posible para que esta persona se quede. Voy a hacer todo lo posible para hacerlo feliz, hacerla feliz. En lugar de hacerlo feliz, pues te haces infeliz a mí, ¿no? A lo mejor lo haces feliz a él un ratito, pero pues a costa de qué, ¿no? No va como por ahí las cosas. Y creo que tenemos preguntitas. Nina está preguntando a alguien. Me gustaría saber si el mensaje que se estaba, no era de amor en esa época de que no hubiera. Si el mensaje no era. A ver, no planteé bien la pregunta. Sí, pues me la plantean, ¿no, linda? Aquí estamos todavía un ratito más. Nos quedan diez minutos de transmisión aún. Entonces, pues ya hablamos acerca de la importancia de soltar el control. Porque si no es agarrarse al mundo. Y pues, realmente, ¿qué? ¿Qué pasa ahí? Que es como una anécdota, mucho este, que estaba una persona agarrada de una roca porque se resbala. Entonces, decía, Dios, por favor, ayúdame. Y le decía, suelta. Y él decía, no, ¿cómo me voy a soltar? Si estoy aquí arriba de la montaña, no me voy a soltar. Y entonces, otra vez le decía, suelta. Así pasó toda la noche y murió agarrado. No se sueltó. Y ya lo encontraron. Él estaba a un metro de distancia del suelo, pero nunca decidió soltar. Y ahí estaba la guía. Esa voz que le decía que soltara. Pero que si no confías, si pides ayuda, pero no estás dispuesto a hacer o a soltar los miedos. Y me dicen, pues ahí están los resultados. Llega al fondo. Eso me pasa mucho ahora que he dado más mensajes. He visto que repiten y repiten la misma pregunta. Y digo, pues, ¿qué te la están diciendo? Y vuelven a hacer otra pregunta y le repiten la respuesta. Así como que tranquilo, todo está bien, confía. Pero suelta, por decir, la ira, el reto, el miedo. Y nos quedamos como en esa energía de miedo que a lo mejor nos generó una relación o nos generó alguna situación. Entonces, lo que les digo, o sea, como que desde la voluntad tomar la decisión de decir hasta aquí ya voy a recortar todo y ya no voy a permitir que ese miedo me siga haciendo bien. Porque ahí pierdes, por decir, el control de tu vida y les me daría como que a tomar. Por un lado, ese, el, pues no hacer control de tu vida, hacerte responsable de tu vida, más bien, y hacerlo siempre desde el amor. ¿Qué hizo la aclaración? Dice, el mensaje que se daba era de amor en esa época del demoria. Sí, en esa época tenían más equilibrio. Sé que no en su totalidad, no todos. Pero buscaban la mayoría ese reencuentro con el todo. Y esa era la característica en ese tiempo, que no se ha podido regresar. Por eso muchos hablan de tiempos de lejuria. Bueno, de todo lo que ya hablaron, yo lo único que sumaría es la parte de la certeza. Realmente el miedo viene a causa de que no tenemos la certeza de que todo viene desde la luz. Y todo lo que te pasa, y todo lo que vives, y todas las situaciones que estás pasando el día de hoy, es porque no tienes la certeza que detrás de eso hay una luz. Es que en el momento en que tú comienzas a trabajar esa parte, en este caso del control, vas a revelar mucha luz. Y es la parte que muchos tienen miedo, porque eso te genera un futuro incierto. Y en el momento en que comienzas a vivir con la certeza de que todo viene de la luz, y que las situaciones que tienes que pasar son parte de eso mismo, para que tú aprendas y comienzas a ser una persona mucho mejor, es cuando comienzas a cambiar. Porque en el momento en que te aferras a que tiene que ser como tú quieres, no se logra nada y solamente generas caos. Y las tuve a mucha gente. Y a ti mismo, ¿no? A través de las dolencias físicas. Exactamente. Sí, que las dolencias son realmente la manifestación de lo que tú eres. Y de las emociones que tú generas. Donde se ve reflejado el control en el estómago, que es voluntad en las manos, en la aradritis, todas estas partes, que es el no querer soltar. Entonces, qué necesidad. Porque hay que escucharlo, ¿no? Si el cuerpo nos está dando todas estas muestras, entonces hay que comenzar a ver qué es lo que hay que hacer. Y no solamente acallar los síntomas, sino realmente atender de dónde viene todo eso. Que siempre es de un pensamiento de separación, de creernos separados de la fuente y de los demás. Entonces, ahí está también la solución para soltar el control, encontrar que realmente no tienes nada que perder. Y en el mundo no es donde vas a encontrar la felicidad, sino dentro de cada uno. Y desde ahí comenzar a ser con la voluntad y apuesta en que realmente quieres ir hacia allá, hacia la solución verdadera. Sí, también por el hecho de que el bienestar y la real abundancia en el mundo no está, sino está en la parte divina, con el paz. Y los maos nos preguntan. Entonces, yo no, más que no pregunta, hace nada más el comentario, supongo, la afirmación. Entonces, yo no he soltado, supongo, la afirmación. En la pregunta está la respuesta. Para lo que decimos, pues ahí tenemos un indicativo, si el cuerpo duele y qué parte duele, porque es, hay que ponerle atención. Y comenzar a hacer, porque también muchas veces, pues ya es de hace cuánto tiempo, y está ahí como rezagado. Entonces, pues ahorita ya estamos haciendo trabajo, pero pues cuánto tiempo estaba ahí, como cuando alguien empieza con la sensación de que necesito llorar, y es que ahora lloro mucho. ¿Y cuánto tiempo no lloraste y lo conduiste ahí? Pues, hace otro lado, y nos vamos a ir un poco a poco. Hay una pregunta de Magui, Dara, dice, justo tengo mi mano izquierda valorida por una cirugía. Me gustaría aprender más cómo dirigir mi vida. ¿Cómo fue el vacío? Es que bueno que te abres. Lo que dice Arcángel Miguel es que, dice, la condición siempre va ligada al corazón. Dice, así que comienza a hacerse miedo. Dice, cuando dejas de pensar que deben de ser las cosas de cierta manera, o que no lograste algo, dice, va muy ligado a que eres mándula contigo misma. Así que deja de querer agarrar las cosas de cierta forma, de soltar el control, y haz de nuevas maneras, haz tu vida. Y sobre todo haz desde el corazón, apapachate a ti mismo. No hay razón para ir tan rígido. Tenemos otra pregunta interesante. Carla de Lins y Montirado dice, ¿Puedes soltar a una persona estando a su lado? Sí. ¿Qué? Porque lo que decimos es como soltar energéticamente. O sea, no se trata de que te abreses de ella. Si tienes que estar con esa persona, puedes estar con ella soltándolo. Estás más libre, más fluida. O decir, bueno, estoy con él, pero no es necesario que esté apegada y que salga con él. Y yo voy para aquí, yo voy para ahí. Yo creo que son más felices soltándolo, ¿verdad? Que apegándote a esa voz. Sí, siempre es hacer con desapego. Realmente es eso. No pones las expectativas en la persona, sueltas esa idea que tienes, igual de ti misma, y desde ahí te relacionas, que es lo que le llama un curso de milagros, con las relaciones altas. Que realmente no es desde el mundo, sino la conexión desde el ser. Uno le pone las trabas de que algo es tú, o que debe de ser de cierta manera. Y así, sobre todo, te haces feliz a ti misma. Porque muchas veces no lo soltamos y queremos que sea promocional. Entonces, de cierta forma, nos soltamos esa expectativa y es ahí cuando no somos felices. Bueno, es que no está llenando mis expectativas y por eso no influyen las cosas personales. Entonces, te invitaría a soltar a esa persona y vas a ver cómo fluyen mejor. Tú serás más feliz, él será más feliz. Y todos felices y contentos. Es lo que venimos a hacer. A mí me gustaría hacer una aclaración, y es para todos. No podemos controlar personas. Eso debemos de entenderlo, porque no podemos controlar a nada. Somos seres independientes y no podemos estar detrás de una persona tratándole de arreglar su vida controlando lo que hace o lo que no hace. Nosotros podemos, tal vez, hacer a nuestra persona con un propósito más alto para ser mejores, pero a otra persona no lo podemos hacer. Así que tomen la suena. Así que, no es un papá. Sí, y ya se nos acabó el tiempo por hoy. No sé, creo que hay una última pregunta o no. No hay nada respecto. Ya había preguntado. Dice, gracias, entonces es conmigo. Mi miedo es hacer engaño a las personas que están en mi vida y me confunden. ¿Te lo hizo? ¿Pregunta? No solo. Ella había dicho, justo tengo mi manos izquierda dolorida por una simpia. ¿Qué es eso? 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 Me gustaría aprender más cómo dirige mi vida, ¿cómo puedo hacer? Entonces, ese comentario según la respuesta. Sí, y si es que si el control es contigo misma, tú controlas las cosas que tienen que ser de A, B o C y no te sales de eso, lo que decía que lo era Miguel era que quitaras las cosas como tú estás acostumbrada y empezaras a hacer de otras formas y que te permitieras hacer de otras formas porque como no estás soltando el control pues te estás como aferrando y es ahí cuando te empiezan las dolencias. Lo que te invitaban es a no ser tan rígida contigo misma, a tomar decisiones desde el corazón y es ahí cuando vas a empezar y vas a ver que la violencia del todo humano se te va a quitar porque ya no eres tan rígida contigo misma entonces toma decisiones desde el amor por eso te invitaban ve más cosas con el corazón ajá, ve más con el corazón y no tanto con el pensamiento es como qué sentimiento me trae esto me trae paz o enojo o ira si te trae enojo o ira tú vete de ahí o si te duele el estómago igualmente de esa decisión y vete a otra decisión que te dé más paz y ya así es como te recomendaría para empezar y luego poco a poquito así es rojito ya terminamos acabó el tiempo de hoy y mañana nos vemos a las 2 de la tarde trígame espiritual o a las 7 de la noche ahora Ciudad de México trígame espiritual tratamos la película mañana de El Pérfugo y en la noche pues tenemos canalización oráculo de Ángeles y ya porque no tenemos decreto con Lucía sigue de viajera por Colombia pero está en la sección de Marc ¿sabes cómo se llama? así se rata que no soltamos el contorno por eso decimos que las hijas son las que quiere hacer su santa voluntad y las damas es como que van frugidas y están fluyendo paz fluyendo y es la invitación a ser damas y novias que las invitamos a soltar el control y a través de la meditación a través de la felicidad rigan mucho incluso de ustedes mismas y rompan su esquema ese paradigma que dicen siempre ha funcionado así porque voy a cambiar tener una oportunidad de hacer de nuevas conidas y buscar cosas nuevas por decir las meditaciones que ahorita está dando May va a abrir una para cerrar el fin de año bueno para cerrar como ciclos ¿cuál será en el año? cerrando cerrando el 2018 vamos a hacer el cierre de ciclo ahí a hacer la recapitulación del 2018 y recuerden que siempre es importante cerrar un ciclo para comenzar otro así que hay que depurar para comenzar como decía Roxángel hay que vaciar la cajita para que lleguen cosas nuevas y ya están listos para ello o para que florezcan más porque recuerden que todas las cosas en el mundo son una extensión de nosotros mismos que ese será el siguiente tema de las meditaciones la abundancia abundancia para 2019 nosotros queremos abundancia sí pero lo malo es que nosotros mismos no permitimos que lleguen no lo permitimos porque estamos peleados con el dinero y decimos no es que la gente es rica y que tiene dinero y el dinero es malo porque entonces se echa a perder a la gente ajá entonces tenemos como tanto en la mente o corrompe o nuestra forma de expresarnos de que no es es bien payaso porque tiene dinero o desde no sentirnos merecedores decir no es que pues sé sí pero yo no yo cómo voy a tener pues quitarnos todos esos prejuicios mentalmente a lo mejor de vidas pasadas cosas así que traemos entonces eso nos va a ayudar todas estas meditaciones para ahora sí manifestar lo que nosotros merecemos porque nosotros somos abundantes solamente que no nos hemos creído este ramta mecán pues que ustedes son dioses y se creen por dioseros y nos dicen que ajá estoy cierto entonces es como sentirnos en verdad dioses como lo que somos y dejar de ser por dioseros y los invito a empezar las meditaciones que voy a empezar a dar maya el próximo ya es el próximo año 2019 y voy a empezar todos los jueves de 2019 a partir de enero todo enero sí de hecho no hemos descansado para el 2017 es la de cierro de año el 7 y media 8 y media pueden participar via azul esta va a ser solamente online y la siguiente pues ya va a ser la de la abundancia ya igual el primer jueves de enero no descansamos como diría por ahí el jefe no descansa porque nosotros realmente como siempre dice el maestro Jesús el pensamiento hay que cuidarlo a cada instante no solamente en una plática en una meditación o en ese trabajo que crees que te ayuda ok sí date cuenta en eso pero continúalo a cada instante porque en esa parte es cuando comienzas a manifestar esa es la invitación que les haga también los invito a mi certificación de sanación de unificación también está dedicado a nuestros angelitos de cuatro patas a los animalitos si saben de alguien que le interese pues también invítalo a que se inscriba va a ser en enero va a ser en línea sábado y domingo en enero en línea y en febrero el presencial en la en la colonia que la vería en Escapotzalco y pues vamos a tratar Reiki Angélico con trabajar para hacer canales de ángeles maestros asedidos y sobre todo también ayudar a personas y a nosotros mismos porque pues hay que hacer buenos canales ¿verdad? y también ayudar a los animalitos ya que son una extensión de nosotros mismos y ya si ellos nos están ayudando o absorbiendo esas cosas pues también hay que darle paz y sobre todo trabajar en cada uno para que las cosas vayan a vivir y hacer la invitación que les hago a ellos o sea ¿no? de acuerdo eso es lo que tenemos para en próximas ocasiones y también recuerden que están las tradiciones de Roxangel que da Oráculo de Ángeles y ahí pueden solo tratamos que salir y nos vemos yo soy Roxangel y recuerden el corazón sabe y la razón tú yo soy Mayuritzer en Amoroso Servicio de Luz y vamos a apuntar el control vamos a manifestar desde el ser y no ponerle tanta atención al mundo sino a esta conexión y cada uno que siempre permanece gracias por acompañarnos y espero que lo pongan en práctica me despido yo soy Mar y hoy es un gran día para cambiar y soltar y Galata que nos apoyó acá también yo soy Galata muchas gracias por todas sus participaciones y que todo esto que se ha compartido les ayude a transformar sus niños gracias gracias por estar a ser felices rían mucho sean felices sí eso es importante adiós adiós